No sé vivir Si tú no estás Cada rumbo que llega a mí Siento que estás en tu hueso Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Música de recuerdo, Los Ángel Anderos dice 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 Y creo escuchar las noches frías, no habría más riso Dice por mí, tú no estás, y llorando estoy Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, ok El aplauso fuerte para ustedes que la escuchen